El día de hoy les tenemos más, más destape amoroso a todos ustedes y de quién es Moira, diles por favor. El destape amoroso que se nos viene es el de Annalie y Jan. Vamos a verlo. Dígame una cosa Annalie, físicamente, físicamente, ¿qué es lo que le atrajo de Jan? Fíticamente. Asimático. ¿Qué es lo que más le atrae de Jan? Los ojos. ¿Ah? Me gusta Annalie toda, completito. Sí, sí, es una chica muy bonita, por eso yo me enamoré de ella, ya siempre se lo digo. ¿Qué es lo que más le conquistó de Jan internamente? Es que la verdad él no me conquistó, yo lo conquisté a él. Es que es medio raro, es distinto a los otros chicos, es un polo, pues es como un abuelito, así. Sí, 100% enamorado de ella, ella sabe que mi corazón le pertenece a ella, lo que yo siempre le digo a ella es mi chiquitita hermosa. Ajá, es mi abuelito. Sí, amor mutuo. ¿Y qué le, internamente qué es lo que más le gusta de él? Eh, su, su manera de escucharlo, la verdad que sí. Te escucha mucho, hay ustedes de hablar bastante. Sí, también, pues no lo debo hablar también, es obvio que me va a escuchar. Lo bueno es que ella es una persona muy madura para su edad. Ajá, es mi abuelito. ¿Qué se dicen? A ver, ¿cuál es el apodo que usted le pone a Jan como novio? Amor, mi pimpollo de mi vida. Ella es mi chiquitita hermosa. Mayormente papi, papi lindo. ¿Papi lindo? Papi lindo. Ay, ¿cuánto tiempo está? Un novio, un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses, ¿huele a torta o todavía? Ya hay algunas indirectas. ¿De su parte? ¿De la parte de Jan o de parte de Analia? Eh, de Jan y mía. ¿Qué da Analia? ¿Está lista? Depende. ¿De qué? ¡Vengan a hacer la pregunta! Aquí le va, imagínense en un mundo donde Jan no exista. Sí, ya vamos a empezar el programa. No, 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 venga, vengase, mira. ¿Sí o sí? ¿Quién sería? A ver, a ver, a ver. José Mergar. Eh, Tatiana Eh, porque tienen casi la misma cinturita No es que me guste, digamos, no Pero sí, se podría decir que son bonitos sus ojos Dijo José Melgar Dijo José Melgar ¿En serio? No, pero lo que dijo es que le parecía un chico simpático nada más No se asuste, Annali, porque ella está enamorada Y como no estarlo, sí tiene al lado un caballero Un hombre que lame y la respeta Mira, y haz la cara que tiene Gracias, Annali Usted también es muy preciosa Muy simpática Y ¿sabe qué? Lo que me alegra Es de que Jan tenga una gran mujer como es usted Así que me encanta verlos unidos Los aprecio muchísimo Me gusta verlos felices Y hacen una hermosa pareja Jan lo aprecio mucho Y también Annali A todos, gracias, gracias, gracias Annali Y ¿sabe? Que me quedo con algo que dijo el otro día Annali Cuando le preguntábamos si ella iba a poder dividir el amor de la competencia Y ella dijo Hemos pasado varias temporadas Y seguimos juntos y más unidos